Gracias por continuar con nosotros y ahora como cada lunes nos acompaña aquí en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana y la cobertura que los medios hicieron de ella. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, otorgó el Gran Premio Libertad de Prensa 2018 al periodismo independiente de Nicaragua por su profesionalismo y valentía en cuatro meses de crisis y represión gubernamental en el país. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debatió la crisis sociopolítica de Nicaragua. Nueve de los 15 países integrantes a este organismo pidieron al régimen de Daniel Ortega el cese de la represión y demandó una salida pacífica al conflicto a través del diálogo nacional. La última encuesta realizada por el Grupo Cívico Ética y Transparencia reveló que el 81% de los nicaragüenses opinan a favor de adelantar las elecciones presidenciales. El informe también detalla que el 62% de la ciudadanía cree que el presidente Daniel Ortega no actúa por el bien de todo el país. Guillermo, fue una semana histórica para el periodismo de Nicaragua por la decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa de otorgar este gran premio del periodismo a la prensa independiente del país, a los periodistas independientes de Nicaragua por lo que la sociedad llama la valentía de hacer periodismo en las condiciones actuales. Un premio justo y merecido. Durante ya más de cuatro meses ha demostrado mucha garra, en realidad que mucha valentía. Y aquí lo que veo es una línea de continuidad entre la vieja guardia del periodismo y esta nueva camada porque yo no pensé que esto que estamos viviendo se iba a reeditar en el presente y que aquel tipo de periodismo altamente comprometido políticamente iba a haberse rebasado ya entrando el país enrumbándose en otra dirección. Pero dadas las circunstancias, los periodistas vuelven a reiterar algunas prácticas que se daban en el pasado. La primera tal vez, y eso es lo que habla de la valentía del periodismo nicaragüense, es que cuando más acosados están, nunca retroceden. Y eso se ha visto que es una constante. Las medidas intimidatorias del gobierno no han tenido los efectos esperados. Y aquí sí lo que veo es un empecinamiento que le está resultando adverso no solo frente a la sociedad nicaragüense, que también ha valorado justamente el comportamiento de los periodistas, sino ya de la comunidad internacional que sigue paso a paso lo que está ocurriendo en Nicaragua. La Sociedad Interamericana de Prensa se publicó este premio semanas después de su visita a Nicaragua cuando pudo constatar a través de reuniones con periodistas, con organizaciones de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, directores de medios, la situación en la que está o se ejerce periodismo en Nicaragua. Recordemos que desde el inicio de esta serie de manifestaciones contra el régimen de Ortega, una de las primeras víctimas fue nuestro colega Ángel Gaona de Bluefields. Fíjate vos que el 18 que se inician las protestas en Camino de Oriente, las primeras agresiones, aparte de los estudiantes, fueron contra los periodistas. 15 periodistas resultaron agredidos en Camino de Oriente, incluyendo a Julio López de Onda Local, Alfredo Zúñiga, que es fotógrafo de la agencia PEA, a quien le robaron además su equipo fotográfico, y mis colegas Maynor Salazar y Carlos Herrera de aquí de Confidencial. Entonces te encontras vos que hay una decisión pareciera irrevocable de parte de los gobernantes para continuar acosando a la prensa nicaragüense. Y una de las cosas que yo creo que tiene alguna resonancia internacional es fundamentalmente la criminalización del ejercicio de la profesión. El hecho de que el periodismo no pueda ejercerse en los términos que debe realizarse, obviamente que genera esas olas de solidaridad no solo en Nicaragua sino afuera. Y eso es lo que también está valorándose de parte de toda la sociedad nicaragüense. Es decir, el periodismo en Nicaragua, nosotros podríamos afirmar que hubo una especie de relanzamiento. Recordar que los cuestionamientos que hubo hacia los jóvenes y el tipo de periodismo que practicaban muchos medios de comunicación, donde en la posmodernidad lo que logra resaltarse es lo que está vinculado fundamentalmente con el mundo de la farándula, donde... A la sangre en algunos casos también. Sí, pero... Y la nota roja, pues. Hubo esa transformación en el canal 10. Dichosamente dicen que no va a haber la compra. Le desmintieron quienes están vinculados con ese canal porque trinchera de la noticia había afirmado que el canal había sido vendido en una millonada. Y luego tenemos esa constancia. Ya esta vez, el 8 de septiembre, que se celebra el Día Internacional del Periodista, hubo un nuevo pronunciamiento, el tercero que hacen los periodistas nicaragüenses, reafirmando su vocación y su deseo de informar en las condiciones más adversas a la ciudadanía. Además, es importante este reconocimiento que hace la Sociedad Interamericana de Prensa porque deja sentada la diferencia que hay entre este periodismo independiente que hacemos desde varios medios de comunicación y la propaganda de Rosario Murillo. Es que una de las cosas que en América Latina no son bienvenidas o aceptables es la prensa que es muy afín al gobierno. Y tal vez la debilidad más grande que es portadora este tipo de periodismo está vinculado precisamente a que asume un discurso laudatorio frente al poder. Y en Nicaragua lo que se ve es agravado puesto que en los medios que están vinculados a la familia gobernante no hay la mínima posibilidad de establecer una crítica. Es decir, los gobernantes yo creo que se verían beneficiados si parte del estado periodístico de los diferentes medios de comunicación de los cuales son dueños ejercieran la mínima crítica sobre la forma como se desempeña la gestión pública. Pero hoy ves que eso no ocurre. No hay absolutamente ninguna posibilidad. Incluso al mediodía la situación que se da es que la poeta Rosario Murillo habla y no hay preguntas, no hay réplica, no hay contrarréplica. Es decir, lo que operan es como una especie de oreja enorme que les permite a ellos luego trasladar lo que afirman los mediodías a los medios afines al gobierno. Una suerte de gran hermana orwelliana. Hay que destacar también de que en este premio a la excelencia del periodismo de la sociedad interamericana de prensa se le entrega un galardón a PX Molina, el caricaturista de Confidencial por una caricatura en la que es una crítica directa al presidente Donald Trump. Molina es o hace la crónica visual de lo que pasa día a día a nivel nacional e internacional a través de sus caricaturas publicadas en Confidencial. Es una de las, creo yo, de las variantes importantes que está introduciendo como caricaturista Molina porque esto no es reciente. Desde que Molina irrumpió en el mundo de la caricatura nicaragüense ha tenido puesta su mirada hacia afuera y constantemente viene publicando caricaturas referidas a diferentes países y a diferentes políticos. En este caso lo que se valoró es la forma como sintetiza parte del comportamiento que tiene el presidente de los Estados Unidos. Entonces Molina justamente está siendo valorado. Yo dije que fue un enorme error del nuevo diario deshacerse de él y se deshizo en un momento donde si son autocríticos, y es lo que estamos hablando, deberían darse cuenta que lo hicieron para congraciarse con el gobierno y que el gran ganador en esta circunstancia fue confidencial. Primero Molina le eliminaron, se llamaba el alacrán, el azote del otro, le eliminaron y luego ya comenzaban a ejercer la censura. Y una de las cualidades enormes que tienen los caricaturistas, que gozan los caricaturistas y que les pejen, en un cuadrito, lo que vos y yo tenemos que usar un par de cuartillas para expresarlo, lo resumen en un solo cuadrito y la gente sabe decodificarlo y sienten que ese chilillo o esa manera de sangrar al poder les resulta, verdad, le genera a ellos e incluso los divierte. Y Molina desde hace rato se viene perfilando como uno de los más grandes caricaturistas en la historia de este país. Las caricaturas de Molina ustedes las pueden ver del lunes a viernes, del lunes a sábado más bien en confidencial.com.ni y los domingos la penúltima que es una historieta más amplia sobre temas también de la actualidad nacional e internacional. Otro tema importante de agenda que tiene que ver con los medios de comunicación es esta campaña internacional del presidente Daniel Ortega que por primera vez prácticamente en 10 años se ha sentado casi todas las semanas a darle entrevistas a la prensa extranjera. Pero sin tomar en cuenta la importancia que debería hacer que él reconozca el trabajo que hacemos los medios de comunicación locales y que nos brinde una entrevista a nosotros. La pregunta es por qué el presidente Ortega no se sienta con un periodista nacional para darle una entrevista. Y la respuesta es sencilla, Carlos. Porque si vos ves, rompió un silencio de más de nueve años. Después vino en fila cinco entrevistas. Después ha seguido dando entrevistas a la presa internacional. Pero es que en un momento en que la visión que la prensa internacional ha mostrado del país le es sumamente adversa creyó que él podía de alguna manera salir a tratar de recomponer la imagen de Nicaragua en el exterior. Pero en este caso también el presidente no sé por qué no ha tenido una línea de continuidad en su narrativa porque en distintas ocasiones ha hecho afirmaciones diferentes. Y eso, se quiera o no, se lo cobra tanto la prensa internacional, no solo el periodismo nicaragüense, sino también la sociedad nicaragüense. Son respuestas plagadas de mentiras. Y ha cambiado el discurso dependiendo de quién sea el periodista. Ha dicho que se tratan, por ejemplo, los paramilitares. Primero que eran financiados por un partido político local. Luego que eran policías voluntarias. Luego que se trata de un fenómeno internacional financiado por Estados Unidos. Es decir, el presidente solo miente. El presidente está hablando para la comunidad internacional. Y sí he visto que ha introducido una variable significativa en sus expresiones y en su respuesta a la prensa extranjera. Y es que ahora el señalamiento concreto es hacia Estados Unidos. Aparte de otras consideraciones que hace, la razón fundamental es que de esta manera trata al menos de buscar un apoyo dentro de los partidos de izquierda internacional. Ortega, en la última entrevista que dio a la televisión francesa, dijo que espera, que asistirá a la Asamblea General de Naciones Unidas por primera vez en 10 años y que espera reunirse con el presidente Donald Trump. Yo creo que va a ser difícil que el presidente Trump lo reciba. Sobre todo por la manera como su equipo de gobierno ha demostrado que incluso también su partido, el republicano y el partido demócrata, un cuestionamiento fuerte frente al gobierno. Eso me recuerda a mí lo que dijo ayer y que los medios de comunicación tuvo enorme resonancia el cardenal Brenes. El cardenal Brenes dijo que no era deseable nada más que hablara con los mismos, dijo, fíjate con esa palabra, con los mismos, sino que con quienes debería hablar y mostrarse abierto es con quienes tiene contradicciones. Es decir, en el momento en que el presidente Ortega reafirmaba también a la prensa española que el diálogo iba a ser, que ya estaba establecido el diálogo y cuando le insiste el periodista español preguntándole que si el diálogo va a ser un poco más amplio, dice, nosotros ya estamos dialogando. Y de ahí se colige directamente que el diálogo es con su base. En la Deutsche Welle lo dijo, la entrevista que dio la televisión alemana dijo que el diálogo tal y como lo conocimos en mayo ya se acabó y que él está dialogando directamente con los simpatizantes del Frente Sandinista. Esa cantidad pequeña del porcentaje de la población, muchos de ellos fanatizados, que no representan en realidad a la sociedad nicaragüense. Bueno, yo no haría esas afirmaciones tan rotundas, ¿verdad? De eso, porque me recuerda a lo que dice la primera dama. Sí, entonces yo me cuido de hacer ese tipo de afirmaciones. Pero sí lo que es evidente es que el reclamo que le hace el carnal Brene es lógico. Y además él se refirió diciendo, nosotros no solicitamos estar en el diálogo. Nos lo pidieron. Ahora, si se quiere obviar la presencia de la Iglesia Católica, de la Conferencia Epicopal, en momentos en que ha tenido un respaldo unánime, intercional y nacionalmente, yo no sé cuál va a ser la alternativa. Porque por otro lado, y esas son las contradicciones que yo creo que al ser presentadas por la prensa se leen claramente, es cuando, por un lado ves vos que el canciller de la República va a Naciones Unidas, Moncada le da la mano a Guterres, se toma la foto y le dice que quiere que Naciones Unidas sea y participe en un diálogo en Nicaragua. Pero por otro lado, hay una expulsión de los representantes del alto comisionado para la defensa de los derechos humanos. Y ahora ya se cierra toda posibilidad de diálogo. Eso yo creo que debe generar una enorme preocupación a toda la ciudadanía. Porque lo único que sí no se puede cerrar en una sociedad, Carlos, es la posibilidad del diálogo. Es decir, el diálogo viene a ser la forma menos costosa para una sociedad para encontrar salida cuando esta sociedad se encuentra atravesada por una enorme cantidad de contradicciones con una gran cantidad de personas detenidas, juzgadas y donde la gente sigue haciendo presencia en las calles. Y además el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también en su mayoría optó por que se restablezca el diálogo a Nicaragua. Y hablando de Puchitos, lo contrario de eso es este porcentaje de este estudio, este sondeo que hizo Ética y Transparencia, que dice que el 81% de los nicaragüenses están de acuerdo que se adelanten las elecciones. Yo vi el análisis que hizo el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Kurnay. El Kurnay decía que esta nueva encuesta, porque la prensa me dejó enredado a mí. Por un lado hablaba de, cuando se hizo un comentario en el diario La Prensa sobre estos datos que presentó Ética y Transparencia, hablan de sondeos, hablan de encuestas y son cosas totalmente distintas las dos. Pero vi el comentario que se hizo de parte de Kurnay y Kurnay dijo que hicieron este nuevo ejercicio el 1 de septiembre porque ellos pensaban que el primero que se realizó por parte de Ética y Transparencia en el mes de julio, pues dijo, no era, vamos a ver qué pasó ahora después que los tranques fueron demostrados, porque este era el peor momento para el presidente, vamos a ver si ahora estos porcentajes disminuyen. Hay una reiteración. Y en el análisis de este experto en cuestiones electorales, dice que parte de esa membresía sandinista es favorable porque encontrar una salida a través de las elecciones. Muchas gracias Guillermo por estar aquí con nosotros en el programa.